y aquí estamos en volcán away bien al garete bien al garete de cómo está la situación con el virus la gente está luego cayendo para los parques vamos a ver cómo está esto mera mera mantén tu distancia a seis pies a seis pies de distancia para que se me pegue la guama y una pata no sé qué estamos haciendo aquí o chequeando la temperatura aquí estamos chequeando la temperatura vamos a estar grabando todo este proceso nos veo en el parque ya pasamos el checkpoint de chequearnos la temperatura ya todo está hecho ahora lo que vamos a estar esperando el grupito entero que son todos estos que están aquí mira está mi hermana el combo completo mera y ahora vamos para chequearnos aquí chequear los paquetes y las cosas entonces nos montamos en la guau y seguimos por el parque me mandaron acá me mandaron y we are finalmente al primer parquecito que venimos después de toda esta cosa volcán o bay y tienen cosas de seguridad por todos lados ahi esta mera super cool ya estamos aquí ya estamos aquí tenés gente recibiéndonos y todo aquí para comprar los tickets tenemos un hombre dándole la bienvenida la nueva norma en volcán away todo el mundo con máscara hasta que entren adentro cuando entren adentro ya te la puedes quitar cuando vayas a ir a comer a un sitio tienes que ponerte la máscara también entonces cuando te sientas a comer pero no puedes quitar adentro vamos para allá sí eso es la música ya estamos aquí en el río nos está llevando a las millas en el río está bien bien aquí por aquí esta funcionará ha ahora vamos no me suelta y aquí estamos en el río mira me estoy dejando llevar mira esto por la orilla para coger los chorritos pero hay chorreras acá ya que estamos ok dando la vuelta de nuevo los veo ahorita ok este es el water coaster water coaster right there y la otra loca mía y la otra loca mera y las otras dos están acá el combo completo falta la jefa y ya que no se donde están metidas las estamos buscando en el agua vamos para el agua vamos a ir a buscar a la jefa venimos ahorita a usted se ve por canadá que bruto se tiene que estar viendo esto ah 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 Oh, oh, viene la jola, escuche eso Estoy acá sentadito en la jola Con la grilla Me ahogo aquí, me ahogo en la orilla Cosa local Uh, qué vista Allí, 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 ven para acá Me voy Cuando vayamos para otra Bye 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 Estamos aquí en el A.C. River Dándonos la trillita Aprovechando el día Relaxing bro No hay más nada más que estar relajado Con la familia, tranquilín Aquí en Volcano Bay Dejándonos que el agua nos lleve Que el Lazy River nos lleve Por ahí vamos Yo los veo ahorita Se me está agotando la batería Yo los veo después Después de lo que fuimos al parque ayer Y estamos todos quemados del sol Vinimos hoy a comer aquí Habaneros Mexican Grill Vamos a meterle mano Vamos a comer Me puse la máscara Giants All The Way Y vamos a ver en qué nos metemos aquí a comer Las chicas están ahí Así que vamos al Mambo Vamos a comer algo O sea la que hay con micrófonito A ver que nos sentemos y volvemos y hablamos Aquí estamos Ya estamos dentro de la habanera Vamos a meterle mano a la comida Te iba a traer el liste para que le pusieran liste Nos trajeron chips Y salsa Mira el resto de la familia Así que cuando venga la comida se las enseño Estoy mirando el juego Va un micrófono este Yo no sé por qué DH mi vista se fue para el micrófono Porque es que la popeta está peluda Bueno, tan pronto venga la comida Seguimos hablando Le metemos mano a la comida Y nos vamos por el cara No es más nada Esto es friendo y comiendo Come y vete A la morita Llegó Aquí llegó la comida No lo ha querido todo el mundo No lo ha querido todo el mundo No lo ha querido todo el mundo No lo ha querido 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 No, pero mira Ya sabía Ya sabía Y la hermana Quiero arroz Quiero arroz Sí Y Y No quiero nachos Y Y ¿Qué? Es hora de comer Así que Bye Everybody Vamos a comer Ya Ah, que bueno They bring you too I like Some drink is the one Can we eat Woo Y No, 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 no No, no No, no, no Yes, no, no, no No, no, no